Una cuarta pregunta firma el señor Bustos en relación con el Tomillo. Señor Bustos. Sí, muchas gracias. Es una pregunta en relación con... Perdón, que aquí hay un problema de tiempo. No quiero hurtarle tiempo. Dios me libre. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora. Ahora, muchas gracias. Es una pregunta en relación con el estado de deterioro del parque del Tomillo, con las causas de esta situación, con las medidas que ha tomado el ayuntamiento o tiene previsto tomar y con los plazos que se dan para estas medidas. Gracias. Señora Vidal. Sí, a la primera pregunta no es un deterioro creciente, a la segunda no hay abandona, en la tercera se mantiene y en la cuarta el complejo deportivo El Tomillo, que creo que sus vecinos disfrutan de él a diario. Gracias, señor Bustos. Bueno, la cuarta pregunta era sobre plazos, pero bueno. Vale, vale. Bueno, El Tomillo es un lugar situado en el norte de la carretera del Valle Esgueva, que puede ofrecer un espacio, entendemos que privilegiado, para el encuentro, para la relación, para el disfruto del aire libre, de la naturaleza. Sin embargo, la población que reside cerca del parque del Tomillo o que frecuenta la zona y busca un lugar de esparcimiento natural está observando con preocupación el deterioro del espacio natural que está sufriendo, que usted dice que no, está sufriendo ningún deterioro, pero esto es lo que hoy nos enseña el parque del Tomillo. Es decir, un camino lleno de ruedas, de neumáticos, varios caminos llenos de escombros, de tal forma que muchas de las zonas de este parque se han convertido en auténticas escombreras. Si esto no es abandono y si esto no es deterioro, pues no sé qué tiene que pasar en este parque. Parece que las palas se limitan a arrinconar los escombros, pero nadie los recoge. Entonces, esto es abandono y es deterioro. Se acumulan basura de todo tipo y es habitual encontrar tal cantidad de escombros como la que hemos visto y, como digo, la gente creía que es una escombrera. Yo creo que es evidente, es evidente que no están realizando las gestiones e inversiones necesarias para mejorar el uso del espacio del parque o cuña verde y que su conservación está incumpliendo todas las exigencias que desde el punto de vista de salubridad y seguridad pueden exigirse. Sea titularidad pública o privada, ya que ambas figuras creo que encontramos en la zona, entendemos que el ayuntamiento tiene la obligación de asegurar la limpieza y la salubridad. No pedimos grandes inversiones, es decir, no estamos pidiendo papeleras o bancos de diseño, como hay en otros espacios, otros parques, simplemente mantener dignamente este espacio natural, porque no hay vecinos de primera ni de segunda. Por tanto, no podemos ver que presumamos de algunos parques y otros los dejemos abandonados. Simplemente, sea cual sea su respuesta a esta pregunta, queremos que esto sirva para que se pongan manos a la obra, que actúen de forma inmediata en el Parque del Tomillo, para que la ciudadanía pueda disfrutar del mismo. Desde luego, esa es nuestra intención al tener esta pregunta de forma constructiva. Este pleno. Muchas gracias. Gracias, señor Gusto. Señora Vidal. Sí, pues efectivamente sí que tiene razón, y a la vista de las fotos y de un informe que hemos recibido de Parques y Jardines, que sí que hay suciedad, una cosa es deterioro y abandono y otra suciedad. Servicio de Parques y Jardines sí que lleva el mantenimiento de una pequeña parte, pero, claro, la extensión del mismo es enorme, es muy elevada, entonces no están atendiendo a todo ello. Pero, como a la vista de su denuncia, pues tomaremos las medidas adecuadas. En cuanto a que afirma usted que no se están realizando las gestiones y las inversiones necesarias para materializar el mejor uso del espacio de la cuña verde, pues le puedo decir que efectivamente se puede hacer mejor, pero en lo referente a las gestiones, considerando que el sistema de obtención de gestión de los sistemas generales, que, por cierto, deriva del sistema que impuso el plan general del año 97, plan general diseñado y dirigido por su compañero de bancada, pues a la vista de la obtención, computados las superficies, le puedo decir que se consideran satisfactorios porque se han recibido y se han obtenido ya el 97% de la superficie de los sistemas generales. Y en cuanto a las inversiones, pues mire, el sistema general está ejecutado y en uso en 21.250 metros cuadrados que están ocupados precisamente por las instalaciones municipales del Complejo Deportivo del Tomillo. Quedarían por obtener del orden de 3.700 metros cuadrados, que en la actualidad son parcelas ocupadas por actividades complementarias al Complejo Deportivo, como son un bar y demás. Yo he pedido fotos de las naves industriales que hay anexas y, desde luego, no son naves industriales claramente abandonadas ni que estén en deficiente estado. No obstante, le daremos una vuelta y le comunicaremos todo aquello que hagamos. Gracias. Muchas gracias, señora Vidal.